Un problema te aproxima y no lo vamos a pasar bien De un tipo de enamorada y un tipo de enamorada De una tipa yo también De un tipo de enamorada y un tipo de enamorada De una tipa yo también De que la enamore a ella Yo no se lo puedo quitar Pero delante de mí, pero delante de mí Que no la puedo enamorar Pero delante de mí, pero delante de mí Que no la puedo enamorar ¡Vamos! Julio César, yo sé que te gusta Un problema se aproxima y no lo vamos a pasar bien Un problema se aproxima y no lo vamos a pasar bien Un tipo de enamorado de una tipa yo también Un tipo de enamorado de una tipa yo también De que la enamore a ella no se lo puedo quitar De que la enamore a ella no se lo puedo quitar Pero delante de mí, no la puede enamorar Porque vamos a batallar, no poquito sino mucho Porque vamos a batallar, no poquito sino mucho Enamoran ahí verán, que te vas a esposar un suto Enamoran ahí verán, que te vas a esposar un suto ¡Aquí no te atreves, Miguelito! No le hagas a ese tipo, que se llama secundino No le hagas a ese tipo, que se llama secundino Yo seré el único negro, que te puede sacar camino Yo seré el único negro, que te puede sacar camino En ti pienso noche y día, muchos mis tormentos son En ti pienso noche y día, muchos mis tormentos son Si quieres ver si te quiero, dame tu cariño amor Si quieres ver si te quiero, dame tu cariño amor ¡Aquí no te atreves, Miguelito! ¡Aquí no te atreves conmigo, mami! ¡Ay, muchachito, retozado! ¡Hilario Franco! ¡Aluca! ¡Mira, manchate! ¡En la vallace! ¡En la vallace! ¡Ay, muchachito! ¡Abrifacio! ¡Rómpa tu al puto! ¡Vamos! ¡Buro César! 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 Bote quieto A los olivos Aja La 5 y la line Allí en la tomira La 5 y la line Allí en la tomira Amanece preso Tira pa' arriba Amanece preso Tira pa' arriba Amanece preso Vanta Vanta los reyes Vanta Bueno Rú Se está arreglando la cosa En los 38 y una pintora En los 38 y una pintora Porque amanecimos Allí en la chirola Porque amanecimos Allí en la chirola Y allí en la chirola Porque amanecimos Julio César Ahí está, pia Pa' ahí, viste chivo Y ahorita Y ahorita el monte Y ahorita el monte Y ahorita el monte Se volvió Se volvió un vaquero Se volvió un vaquero Se volvió un vaquero Allí en la tomira Y ahorita el monte Y ahorita el monte Oye, pepa La gente de Jaibon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te gusta, Maduro! ¡Ay, Kiko! ¡Me gusta, Maduro! Pero que barriga vieja Ahí va Ahí va Oye negra linda, tanto que te quiero Oye negra linda, tanto que te quiero Véseme mamá, ay que soy tu pequeñuelo Véseme mamá, ay que soy tu pequeñuelo Vámonos Me dio una fiesta, me dijo Bormina Me dio una fiesta, me dijo Bormina Tócame querubes, ahí en la noticia Tócame querubes, ahí en la noticia Hola, hey Oye negra linda, tanto que te parecen Oye negra linda, tanto que te quiero Póngale cuidado, hay a mis intereses Póngale cuidado, hay a mis intereses Bueno Vidal Javier Le puesragece no se en Corez Póngale improvisado, no es Tó infantil, ahí en la noticia Oye negra linda, tanto que te quiero Véseme mamá, ay que soy tu pequeñuelo Hay manifestos, muchachos, gente, una vaina bien, mary A ver, yo cruz Véseme mamá Ay no me mates con cuchillo, hijo para americana Mátame con tus amores, rena querida del alma 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 Si no tengo quien me diga, hecha pa' acá que te caldo Hay que te caldo Mátame con tus amores, rena querida del alma 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 Mátame con tu amores, rena querida del alma ¡Ahí! 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 Otro merengue fiesta viral ¡Abro, cállala! ¡Ahí! 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 Eres tan linda, eres tan decreea que me encanta, a ti solita yo te quiero ahora y siempre A ver! ¡Ahí! 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 Pasa de casarte, pasa por aquí Pasa de casarte, pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir Ay, de tu porvenir, que yo soy el hombre Bueno, Ángela Bueno, Ángela Para tu casa es el viejo de los primeros Para tu casa es el viejo de los primeros Que tú no sabes, mami, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami, lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami Pasa de casarte, pasa por aquí Aprieta, mayajón Másame Másame Hasta de casarme, pasa por aquí Hasta de casarme, pasa por aquí Que si me correspondes, yo te haré feliz Si me correspondes, yo te haré feliz Que si me correspondes, yo te haré feliz Que si me correspondes, yo te haré feliz Hoy me siento muriendo, mi amor, hoy que Que por ti me prendas adoradas Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y me anhelo a que tú a mí me quieras Nada así yo termo en mi dolor Nadie crece que sigo conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Ahí, José López Ay, Nari Arre, baby Yo tengo una pena que pena de dolor Yo tengo una pena que pena de dolor Y solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita que con tu dulce amor Con tu dulce amor Y solo se me quita Tú lo sabes mami ¡Miguelito Amaro! ¡Buenos Hidalgo! ¡Nos fuimos! ¡Ay Morena! ¡Ay Alivio! ¡Ay Alivio! Te diga, mi negra, que a mí no me geles Te diga, mi negra, que a mí no me geles Y que a mí no me gustan todas las mujeres Y a mí no me gustan todas las mujeres Y a mí no me gustan Y los sonidos Será bien que va el sistema tuyo Bueno, comadre, ahora A lo mejor, viejito, ahora Ahí, ahí, ahí Suave, tino, a lo mejor Suave Me dio la R y eso es lo mejor Me dio la R y eso es lo mejor Tócame el merengue, muriendo de amor Tócame el merengue, muriendo de amor Muriendo de amor, tócame el merengue ¡Ay! ¡Oye, que enamorada! ¡Todo, todo! ¡Amarillo! ¡Ahí está la vallarte! ¡Víjala! ¡Normitosa! ¡Vájalo, Leo Peña! ¡Saludadria! ¡Viva! ¡Woo! ¡Daniel Tobías! A la caja, a la caja, a la caja viene Moreno, Moreno, vamos a ver La baile metilla La baile metilla Como un eragera La baile metilla Como un eragera Los hombres de aquí No aguantas gol predator Los hombres de aquí No aguantas gol predator Los hombres de aquí Ay, los no están gol predator Los hombres de aquí Vamelo Quichao Si tú vas a bailar, manté te orejón Si tú vas a bailar, manté te orejón Hay que se puede armar, puro discusión Hay que se puede armar, puro discusión Hay que se puede armar, puro discusión Que salga la guardia y la policía Que salga la guardia y la policía Hay que aquí se va armar, tremendo a portilla Hay que aquí se va armar, tremendo a portilla Hay que se puede armar, aquí se va armar Hay que se puede armar Mami Mami A la Citation Sube Mami 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 No vaya mentira, la mujer ajena, no vaya mentira, la mujer ajena, ay los hombres de aquí, no aguantan jodienda, ay los hombres de aquí, no aguantan jodienda, ay los hombres de aquí, ay los hombres de aquí. Allá, el gatillo palma Donde nacen tantas flores Donde vive Rosa Herminia la mía Vida mía la dueña de mis amores Oh la la, oh la la 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 El gatillo palma Es que está amargón El gatillo palma Es que está amargón Vino la ambulancia Y se la llevó Vino la ambulancia Y se la llevó Porque sería querube Que se la llevó Rosa Lodeo Es que está amargón Omar Tapia Guarda los reyes Yo tenía una hembra Llamada Zoraida Yo tenía una hembra Llamada Zoraida Y la conseguí De gatillo palma Y la conseguí De gatillo palma Ya, 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 ya Caramba De gatillo palma Estaba Estaba buena la hoja ¿Eh? ¡Uh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Adiós, caruco, donce, Luis! ¡Adiós, caruco, donce, Luis! ¡Adiós! ¡Adiós, caruco, donce, nos vemos! ¡Ajá! A los arriba Y tú, vamos a ir Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Piguelito, amor! ¡Ay, Tino! ¡Ay, Tino! ¡Ay, Tino! ¡Ay, Tino! ¡Ay, Tino! ¿Qué me dijo Ariel de Gatillo Palma? ¿Qué me dijo Ariel de Gatillo Palma? Si una bella joven me robó la calma Si una bella joven me robó la calma Y ahí, caramba, me robó la calma ¡Ah! Espinel, el gordito Ariel Vamos a San Domingo A Montecrini Natural Viejito Ahí, 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 ahí Bueno, Fanny Ganó el play, Taru Eso Gracias Aplausos 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 Aplausos